Fue ese día que despertó cuando se dio cuenta que se convirtió en lo que más a él le molesta. De repente descubrió que estaba pensando, igualito que su padre en la casa de Antán. Desde entonces al hablar se descubre ideas que apenas ayer no estaban aún en su cabeza. Ahora prefiere callar hasta acostumbrarse a que la voz que le saldrá es la misma que su padre. Corre hacia el espejo, mírate esa ruga, te estás convirtiendo en quien más odio a ti te da. La gente lo mira igual y él se siente otro, descubriendo el mundo entero desde otros ojos. Tiene miedo que al final, el día de mañana, de este odio y de este cambio no recuerde nada. Corre hacia el espejo, mírate esa ruga, te estás convirtiendo en quien más odio a ti te da. Corre hacia el espejo, mírate esa ruga, te estás convirtiendo en quien más odio a ti. Corre hacia el espejo, mírate a los ojos. Corre hacia el espejo, mírate esa ruga, fue ese día que despertó.